Carlos Clávez, periodista, Santa Fecino, trabaja en Buenos Aires también, así que lo vamos a saludar, amigo de la casa. Carlitos, ¿cómo te va? Soy Macu. Hola, Macu, querido. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Aparte, olvidé decir que sos un abogado. ¿Ejercés como abogado? No, no, no. Verdaderamente ejercí poco y apenas obtuve el título hace muchísimos años, pero rápidamente empecé con el periodismo y ya... La idea en algún momento era hacer las dos cosas, pero el periodismo me atrapó jornada completa, así que solo hago periodismo. Claro, claro. Te hago una pregunta y te pedimos disculpas porque te llamamos un poquito después de la hora que habíamos previsto. Por favor. ¿Por qué estudiaste abogacía? ¿Alguien de la familia? ¿Qué pasó con esa decisión? Bueno, yo intento no decir mandato familiar porque verdaderamente me gustaba, pero es cierto, en casa son todos abogados o estudianos. Y es lo que yo de chico escuché, o sea, todos los almuerzos, cenas, todas las comidas familiares, reuniones, todo el mundo hablando de abogacía y yo dije, bueno, evidentemente a mí también me gusta. Lo que pasa es que yo tenía muy claro que una vez que terminaba la abogacía yo iba a hacer periodismo, digamos, era como una continuidad. Casi que ni celebré mi recibida de abogado porque al otro día empezaba periodismo. Y bueno, así lo hice y me ha servido para también, digamos, tener un lugar en las redacciones. Y digo, es como, te sirve la abogacía, la abogacía, viste, es un, te da herramientas distintas, por lo tanto no reniego de haber estudiado de más, si se quiere, pero bueno, esa fue un poco la... Bueno, es una carrera interesantísima. Yo si hubiera, la verdad que si hubiera, si pudiera dar, mirar hacia atrás, hubiera también hecho esa carrera. Y ¿sabés quién me lo pedía? Me decía, che, te tendrías que anotar en abogacía y no le di bola, Luisito Otero, de Canal 13. Mirá, mirá, Luis, claro. Luis era un excelente estudiante de abogacía en el momento que estudiábamos locución, nos recibimos juntos, y él me decía, ¿por qué no estudiás, por qué no estudiás? Y yo no le hice caso. Yo sinceramente hoy a los chicos les diría que estudiar un montón de otras cosas, porque verdaderamente hay cosas que se necesitan y que tienen gran salida laboral, pero es cierto que la abogacía te da herramientas para un montón de situaciones, por lo tanto no reniego, digamos, de mi formación. En definitiva, después entrar dos años antes o después a una redacción no hace la gran diferencia, pero sí una formación como la de abogacía, por ahí. Yo venía, bueno, como vos, Macu, venía del interior y había que hacerse un lugar en Buenaventura. Entonces, si era parecido a los demás y iba a ser más difícil, bueno, tuve la suerte de ser abogado y que eso generara, digamos, un interés particular en mi persona, digamos. Por supuesto. Otro programa, como te sacamos mucho y vos accedes, por suerte, hablaríamos, te propongo hablar de por qué tantos presidentes argentinos han sido abogados. Ah, es una cosa impresionante. Habría que probar, bueno, hemos probado con otras carreras y tampoco. Sí, ingeniero y algún otro que yo no recuerdo. Macri, no sé qué otros. Hay médicos, hay médicos. Ilia, claro. Ilia es médico, Macri es ingeniero y habría que revisar, pero sí, abogados son los que sobran. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, cada vez es más complicado. Recién hablábamos con Gonza Benítez Cruz, mi productor y seguramente la persona que te contacta todas las semanas, sobre la situación económica, política del país y ese, digamos, ese fierro caliente que alguien va a tener que agarrar, ¿no? Lo veo y lo vivo, porque desgraciadamente a esto también uno lo vive, ¿no? Porque la inflación pega todo, porque el dólar complica toda la economía. Muy desplorijo, por supuesto, me imagino que ustedes coincidirán. Pero además veo a un gobierno peleando políticamente. Y si fuese solo una pelea política no me preocuparía tanto, Macri, porque en definitiva son políticos y hacen política. El problema es que cada decisión política que toman nos afecta directamente. Esta semana la pelea de Aracre por intentar instalar posiciones para ser ministro de Economía y la defensa de masa. A Aracre le costó el puesto. Ok, eso es política. Ahora, a nosotros nos costó que el dólar se disparara. Y en definitiva eso te hace más pobre. A ver, por eso lo veo con mucha preocupación. Veo un gobierno cada vez más chico. Veo un gobierno muy preocupado por las elecciones y muy poco ocupado por gestionar. Y en definitiva todavía queda un año de gestión, ¿eh? Claro. Totalmente. Sí, fíjate que diste en la tecla con un tema importantísimo, ¿no? Una pelea interna que produce un daño a la Argentina enorme, ¿no? Un daño económico y para ellos, digamos, ya políticamente ya más daños no se pueden hacer. Pero, digamos, para todos los argentinos la suba del dólar significa la suba de todo. Acompaña a todo, ¿no? Sí. Y mirá, te cuento algo porque, digo, describe mucho lo que es este gobierno. Aracre fue en sí misma una improvisación. Es un rol importante el jefe de asesores. Y, sin embargo, lo que pasó con Aracre es un tipo que entró diciendo, bueno, yo vengo acá a hacer una pasantía, a descubrir cómo trabaja el empleo público. Pero casi como pensando, este lugar me va a dejar algo a mí en vez de yo le tengo que dejar algo a este lugar. Claro. Y fue tan desprolijo que, esto es una anécdota, por supuesto, va en off, pero el protagonista es Aracre y una persona que ambos conocemos, Macu, un periodista, que se sienta en enero con Aracre. A él le dicen que va a asumir en enero, se conoce la noticia en enero y él asume el primero de febrero. Cuando él asume en enero, cuando a él la noticia sale, ¿te acordás que lo primero que hace es dar una entrevista en La Nación? Y él dice, bueno, podemos hablar de cierta flexibilización laboral. Y ya el peronismo dice, no, 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 pará, pará, este tipo no puede asumir porque no entiende nada del peronismo. Piden la renuncia antes de que asuma, una cosa insólita. Pero en esos días de enero se junta con un periodista que no conocía. Y a este periodista le dice, che, ¿vos tenés el teléfono de tal persona, de un asesor del presidente? Y a este periodista le dice, pero, ¿este asesor renunció hace un mes? Ah, le dice que iba a ser el jefe de asesores. Ah, le dice, y entonces, ¿quién me queda? Y te queda Forster y te queda uno más. Ah, ¿solo dos tengo a cargo? Dice. El tipo, imagínense el nivel de improvisación que hay, que el tipo no sabe, o sea, estaba por asumir, no sabía con quién, con qué se iba a encontrar. Y entonces le dice al periodista, bueno, todavía te quedan algunas semanas para poder acomodarte. No, le dice, ¿vos sabés qué no? Porque yo ya tenía preparado un viaje, así que me voy de vacaciones y vuelvo el día que asumo a Buenos Aires. Así que el tipo volvió de vacaciones, asumió, y bueno, fue jefe de asesores durante pocos meses. Eso habla de la gran improvisación de la decisión también, de ponerlo, ¿no? Pero claro, habla de un gobierno, a ver, Verbisky, que nadie puede decir que es un opositor, ni mucho menos, ¿no? Verbisky le dice la mesa ratona de Alberto Fernández, porque no es ni siquiera una mesa chica, ¿viste? Es como, el tipo está desesperado por tener un entorno, y la verdad es que no lo ha conseguido en cuatro años, no ha conseguido armar ningún equipo. Lo que pasa es que los equipos generalmente se arman antes de asumir, no después. Perdón, Carlos, te hago esta pregunta porque ahí trascendió. ¿Cuál sería el motivo por el cual necesitaba a este señor ahí en su círculo más cercano? ¿Era porque no tenía llegada a masa, porque quería llevar empresarios a tener conversaciones con empresarios, tener un interlocutor entre el mundo empresarial? Yo creo que algo de eso hay, que él dijo, me viene bien, pero además necesitaba poner a alguien, porque no podía no tener jefes de asesores. El jefe de asesor anterior renunció después del escándalo que se produjo con el viaje de Clarín al sur. Era Leunda, era un tipo que era del gobierno y estaba cerca, en teoría, del grupo Clarín. Entonces, como fue un tipo y necesitaba poner a otro, apareció este hombre que es un exceo de singenta, que le podía dar una cabeza un poco más profesional desde lo privado y demás, y dijo, bueno, es la mía, él quiere venir a la parte pública, bienvenido. Lo que pasa es que, digamos, era una improvisación de última tirón de gestión, digamos. Sí, tal cual. Hizo recordar cuando dijiste vos, sí o de singenta, a cuando Macri dijo, ¿te acordás? Tenemos el mejor equipo de los últimos no sé cuántos años, eran todos gente que venía de las empresas. Sí, a ver, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil de gestionar este país desde ya, y a veces uno cree que a quien le fue bien en una empresa le tiene que ir bien en la actividad pública, y la actividad pública tiene un montón de otras aristas que son complicadas de manejar, que son, a ver, los gremios... Obvio, recordemos el ex de Shell, ¿cómo era que se llamaba? De las tarifas... Aranguren. Eso, Aranguren. Bueno, pará, el ex de Pharmacity también. Claro, claro, a ver, no garantiza nada que te haya ido bien en la parte privada, con que ni en la pública puedas... Claro, Quintana, 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 yo creo que durante el mascarismo hubo cosas que estuvieron bien hechas con, a ver, se profesionalizó la política, al menos hasta donde se pudo, eso me parecía bien porque veníamos de muchos años de kirchnerismo, donde se gestionaba más de noche que de día. Bueno, Alberto un poco volvió a esa cuestión de llegar tarde a la Casa Rosada y de irse a la hora que pueda. Eso me parecía bien. Lo que pasa es que es cierto que, más allá de las buenas intenciones que vos puedas tener para con una gestión, no... En la actividad privada el CEO dice y se hace. El CEO dice A y eso tiene que bajar A. Y entonces un gerente le dice a los empleados, mañana hacemos A. En la política vos decís A y en el medio se mete una opinión de otro. Y bueno, eso lo sufrieron mucho en el macrismo, no lo pudieron nunca terminar de entender. Y por eso muchas de las ideas originales no llegaron nunca a ejecutarse. Lo que pasa es que, a diferencia de esa gestión, e incluso del kirchnerismo, yo creo que Alberto Fernández nunca tuvo una idea de gestión. Fue como un vamos viendo, vamos viendo en el camino. Y eso se paga, digamos. Yo creo que esta gestión ha pagado la improvisación constante. Claro. Seguimos con este lado de la grieta. Pero, ¿qué opinión tenés de Scioli, candidato del kirchnerismo? A ver, yo creo que sería una jugada desesperada. Yo creo que sería una jugada desesperada porque han demostrado el poco aprecio que tienen hacia Scioli. Totalmente. Yo puse en un tuit, yo sé que vos me seguís y yo te sigo vos, pero lo sopapearon desde Cristina, Máximo, la Cámpora y el Instituto Patria. No lo quieren, pero es histórico eso. Sí. Hay quien dice que incluso lo dejaron perder también. Digo, al menos no lo trabajaron, y es lógico, como si fuese un candidato de ellos. Bueno, el kirchnerismo verdaderamente no tiene un candidato propio. No hay manera de que resuelva esa cuestión. Para mí es el gran defecto, o uno de los grandes defectos del kirchnerismo, no haber construido nunca un cuadro político. Tenían una agrupación juvenil que se llamaba La Cámpora, que hoy ya no es tan juvenil y que nunca creó un cuadro político, Macu. Entonces vos decís, ¿cómo al calor del poder, con la atención que tenía el grupo de La Cámpora, cómo nos salió un candidato de ahí? Bueno, llegamos a una altura de tener que imponer un candidato y verdaderamente no lo tiene. Entonces, bueno, van a tener que buscar... Se les pinchó masa con las novedades del dólar, etcétera, ¿no? Se les pinchó masa, y aún así yo creo que hay un grupo que todavía dice, y bueno, será masa igual. Lo que hay que hacer es convencer a masa, que no va a ser fácil masa. Bueno, pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque masa y Scioli políticamente son enemigos, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Y bueno, en la semana estuvieron masa y Alberto Fernández juntos. Yo creo que realmente van a terminar, digamos, con su acto. Pero esa foto de masa y Fernández fue para calmar la suba del dólar al que llegó a 4.40, ¿no? Sí, y tiene que ver con darle un final a la novela Haracre, digamos. Porque la novela, a ver, después de la improvisación inicial que yo les conté, la novela determina en que el lunes que pasamos, Haracre se presenta o almuerza con Alberto Fernández y le dice, yo tengo un plan antiinflacionario. Alberto le dice, bueno, vamos a ver, la verdad que es nuestro gran problema, vamos a hablar con masa. Parece que a diferencia de lo que le había dicho el presidente, Haracre hace circular ese plan entre algunos periodistas cercanos. Y eso no gustó a masa, porque masa dijo, yo no voy a ser el ministro débil que un jefe de asesores está gobernando conmigo. Claro, bueno, creó un bombazo el dato que tiró Pagni el lunes a la noche, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, Pagni, una vez que sucede ese almuerzo, Pagni dice eso, y ahí entonces la especulación creció, masa dijo, yo esta no, me la voy a bancar, y Haracre termina por irse. Ahora, la idea del gobierno es, listo, Haracre se va, los mercados se calman, y eso no pasó, porque Haracre se fue, y el dólar siguió disparado. Entonces, ¿cómo le damos un cierre? Y bueno, la foto de Alberto Fernández y Sergio Massa, creo que tiene esa intención. Veremos ahora, después del fin de semana, qué sucede con la economía, pero estamos, Maco, en un momento... A ver, uno en Argentina se acostumbra a un montón de imágenes que no son normales, y a la pobreza, bueno, la inflación, los demás países no tienen este nivel de inflación, ya se solucionó, en el mundo están hablando de otra cosa, y nosotros seguimos dándole vuelta a la inflación, y eso nos perjudica en la economía, y separan sectores porque no consiguen herramientas o materias primas por la falta de dólares, y en la semana hablé acá en Santa Fe con algunos sectores económicos, no consiguen clavos, no te estoy hablando de che, no consiguen un chip que viene desde Ucrania que está en guerra, no, no consiguen clavos para los cielos rasos, que son unos clavos especiales, no hay más. No conseguían, hasta hace una semana atrás, enduido para terminar los trabajos de cielos rasos, o sea, los tipos hacían el trabajo y no te lo cerraban con enduido, te quedaba el trabajo así, no consiguen en ruedas, no consiguen, ¿viste? Es un momento complicado. Tremendo, han hecho un gobierno pésimo, bueno, ahí veremos qué pasa con la gente. Te saco este tema del oficialismo, entre comillas, porque están todos peleados aparte, pero, digamos, de la pelea Larreta-Macri, ahora se viene Jorge Macri y Fernán Quirós, ¿no? Porque Larreta le está dando la oportunidad, sí, probablemente le pida a Cuña que se baje, ¿no? En la ciudad. Sí, sí, la verdad es que el escenario cambió, porque hasta ahora era, bueno, vamos a ir con un candidato único, Jorge Macri se cansó de esperar y dijo, yo voy a discutir, a pelear en elecciones con quien sea, yo estoy arriba, si alguien más del Pro se va a subir, señalándolo a Fernán Quirós, súbase y vamos a disputar los votos. Vamos a la pelea, sí, sí, sí. Y bueno, sí, lógico, tiene que ver. De alguna forma, perdón, a Jorge no le quedaba otra que hacer eso y también un poco que se emancipa ahí de Mauricio en esta oportunidad, en esta decisión. Yo creo que lo más cómodo para Jorge hubiese sido que se respete esa condición de, bueno, un solo candidato del Pro y a discutir con el radicalismo, porque del otro lado tenés alustó y necesitas todos los votos que puedas. Bueno, ahora dividirá con Fernán Quirós, que por ahí le puede sumar un voto más de centro izquierda. Fernán Quirós tiene una llegada un poco más cercana a la centro izquierda y por ahí le resta un poquito de votos a Jorge Macri. Pero bueno, son las condiciones, viste que esto cambia día. porque en esa interna también está, como acabás de decir, está Lustó también, ¿no? Sería Quirós, Lustó y Jorge. Por ahora, los que están en la contienda son Quirós, Lustó y Jorge Macri. Y bueno, tendrán que ir a pelearlo de esa manera, digamos. No eran las condiciones hasta hace una semana atrás, decíamos, no, 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 va a haber uno del radicalismo y uno del pro. Bueno, eso ya cambió, Jorge Macri salió, hizo silencio durante una semana, bueno, se fue de viaje a Nueva York, por una cuestión de salud, por su viernes y demás. Aprovechó, por supuesto, a pasear y a descansar allá en Nueva York unos días, volvió y se quedó en silencio y un par de días después, a mitad de semana, empezó a aparecer en televisión de nuevo y ya con el mensaje de yo acá peleo contra quien sea, ya no me importa ser el candidato único o no, yo estoy arriba y que se suban los que quieran a la disputa interna y bueno, es el cambio, digamos, de estos últimos días. De hecho, se encontró públicamente, el jueves tuvo un acto con la RETA, yo hablé con la RETA y le dije qué pasa con Jorge Macri, está todo bien, la relación de siempre, es como que quieren frenar un poco, viste, esa interna que se dicta. los dañó, que los dañó. Pero claro que los dañó, porque además hay una parte del electorado que dice, bueno, pero si entonces se están peleando tanto como los otros, ¿cuál es la diferencia? Entonces, eso es un daño para la oposición, digamos, que te equiparen a este oficialismo tan complicado, eso te perjudica y por ahí beneficia al que viene de afuera sin toda esta mochila, que en este caso sería Javier Milei. Exacto. Bueno, y justo te iba a hacer la última pregunta con respecto a esto, es decir, el foro del Yao Yao que fue criticado, ¿viste lo que dijo el segundo ahí de la CGT, que no sé cómo se llama? Sí. Que había que, bueno, que dio una frase así de las que están diciendo mucho desde el kirchnerismo, desde el oficialismo, de la sangre, lo dijo Grabois, lo dijo Aníbal Fernández, que si gana la oposición va a haber sangre, etcétera. Sí. Te quería preguntar acerca de, bueno, de esta situación que se da con la interna de Patricia Bullrich con Larreta y, bueno, y cómo podría llegar a afectar o actuar Milei si fuera lo que dicen algunas encuestas, la segunda opción, ¿no? Como que le ganaría al kirchnerismo. Vos sabés que hasta ahora cuando hablabas con cualquiera de estos dirigentes más importantes o sus equipos de trabajo, la idea era Milei, bueno, Milei sí está bien, tiene una gran aceptación en un público, pero eso se va a ir depreciando con el tiempo porque las elecciones ejecutivas, a diferencia de las legislativas, tienden a polarizar entre las dos fuerzas más importantes. Ese discurso de a poco empieza a apagarse y muchos empiezan a decir, che, ojo con Milei porque está tan mal la situación que esa receta mágica que propone Milei, que es, bueno, acá hacemos A, B y C y acá se termina el problema y el cuarto día estamos ya tranquilos. Bueno, esa cuestión la verdad es que genera mucha simpatía en mucha gente que dice, yo ya no vuelto más. Te doy un dato, Carlos, el otro día hablando en forma privada con Karina, la hermana, el jefe, la hermana de Javier, me dijo, Macu, las encuestas nos están tirando abajo las encuestas, o sea, como que les están dando desde los medios de comunicación, o por lo menos no sé quiénes y los medios lo bajan, o las encuestadoras nos están dando, ella me dijo, nos están dando menos de lo que damos en las encuestas. Mirá, es un buen dato el que me das, yo creo que, bueno, que ya hoy Milley es un candidato importante, digamos, ya hoy Milley está dentro de la escena seria de las próximas elecciones, ya no es más una bomba de humo que se iba como a ir apagando a medida que lleguen las elecciones, y es todo un dato, a mí hay muchas cosas de las que Milley dice y planea hacer que verdaderamente me generan cierto miedo de alguna manera, además por la respuesta que pueda tener porque después hay que gobernar junto con el Congreso, hay que, bueno, todo eso... Yo creo que, te pregunto, ¿no te parece que podría venir una, digamos, una etapa de moderación así como fue? ¿Te acordás del cambio estético, entre comillas, de Menem cuando llegó a la presidencia y el año lo que era? Sería muy inteligente si lo hace de esa manera, porque me parece que de la manera en la que él presenta su campaña es muy difícil de gobernar y en definitiva gobernar es trabajar junto a las fuerzas opositoras porque si no la política te traba una gestión si quiere. Así que sería una... me parece a mí si esa fuese la estrategia sería una estrategia inteligente. no sé si es lo que está pensando verdaderamente Milley no sé si Milley está armando los equipos adecuados más allá de su gente de confianza ha tenido grandes problemas Milley para armar equipos de trabajo se les ha ido mucha gente ha confiado demasiado en poca gente es una mesa muy chiquita también y eso podría traerle algún problema ahora hoy yo te digo cuando hablás con las fuerzas tradicionales ya Milley no es una cosa lejana que bueno no pasa nada es un personaje que desaparece no, no ya Milley está en la conversación de los candidatos serios totalmente Carlos te mando un abrazo fuerte te agradezco la atención como siempre mi admiración y un fuerte abrazo y muchas gracias amigo querido un abrazo grande y cuando gustes adiós gracias Carlitos muy amable gracias ahí está Carlos Cala periodista santafesino y abogado